¿Un planeta gobernado por simios? Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseña Y nuevamente toco video de reseña y en este caso el libro que les traigo a continuación se trata de El planeta de los simios de Tierpong Novela de ciencia ficción publicada en 1963 La cual es parte de lo que fue mi niñez Porque lo que fue el planeta de los simios, al menos otras películas viejitas Yo en su momento las llegué a ver cuando era niño Entonces eran películas que a mi me gustaban muchísimo Y ya más adelante conforme pasaron los años pues hicieron otras nuevas versiones que igual a mi me encantan Sin embargo pese a que incluso hasta la versión que hizo Tim Burton Pese a que recibió muchas críticas y no es del agrado de todos A mi me gustó bastante también Entonces yo había visto las películas, las primeras, las viejitas Creo que vi las primeras tres en las que tengo más conciencia Y ya después conforme pasaron los años pues también sacaron nuevas versiones Incluso también la de Tim Burton que es una película que no fue del agrado de todos A mi me gustó bastante Incluso también va a haber una película que se va a estrenar en este año Que pienso ver obviamente Pero bueno antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó El planeta de los simios Les voy a contar un poco de que nos habla la novela Así que pasemos a ello Muy bien la historia va a comenzar narrándonos como dos turistas espaciales Que están pues de vacaciones paseando por todo el espacio En su nave de repente encuentran lo que en la apariencia es una botella Aquí la mujer le expresa al hombre que le ayude a conseguirla Porque ellos se encargan de recolectar cosas que van encontrando en el espacio Que van desde el meteorito hasta otras cosas Por lo que les sorprende encontrar una botella Al conseguirla y sacar el manuscrito que hay dentro de ella Se dan cuenta que son las cartas o anotaciones de una persona y comienzan a leerla Y así es como nos vamos a adentrar en la historia de nuestro protagonista Muy bien comenzando a leer la información que hay en este manuscrito Se dan cuenta que según la fecha en la que está narrado es en el año 2500 Ahí en nuestro protagonista el cual es Ulises Merou Viaja junto con el profesor Atenel y su ayudante Levine Rumbo a la estrella de Betelgeuse La cual acaban de descubrir y está situada en el cinturón de Orión Lo que comentan nuestros personajes este viaje les va a tomar dos años Sin embargo dejan muy en claro que pues es el tiempo que les va a tomar a ellos Pero en la tierra que es de donde vienen van a pasar muchísimo más Creo que comentan que son como 900 años los que van a terminar pasando Por lo que están conscientes de que su regreso no van a ver a nadie a quienes conocieron anteriormente Pero esto parece no afectarles Una vez alcanzada la estrella decide explorar uno de sus planetas en órbita Al que terminan bautizando con el nombre de Soror Debido a que es muy parecida a la tierra Y creo que esto significa hermana o algo así Por eso que le terminan poniendo ese nombre Conforme van descendiendo al planeta se dan cuenta Logran ver que hay estructuras que son muy parecidas a las de la tierra No hay ciudades, carreteras, etc. Pero ellos terminan aterrizando en una parte muy apartada Donde hay como una selva El primer contacto que tienen es con otro ser humano La cual es una mujer a la que enseguida le ponen el nombre de Nova Se nos describe que es una mujer muy atractiva Sin embargo rápidamente se dan cuenta de que no parecen tener inteligencia Porque ella y otras personas que aparecen ahí Se comportan más como animales y no como seres humanos Incluso andan desnudos En un momento de torpeza deciden meterse a nadar a una cascada Y es ahí donde comenzan los problemas Porque los demás humanos por así decirlo Les roban su ropa y destruyen todos sus objetos De ahí aparecen unos cazadores que comienzan a perseguirlos y a darle casa a todos Ulises se da cuenta de que empiezan a asesinar a las personas Los persiguen, los asesinan Y sorprendentemente el queda impactado al darse cuenta Que quien está detrás de estas cacerías en estos autos Matando a los seres humanos Son simios que van desde orangutanes, chimpancés y gorilas Inmediatamente al verle en los ojos se da cuenta que en los simios Está esa chispa que buscaba en los humanos que no hay En los humanos en ellos veía comportamientos animales y nada racionales En cambio en los simios al verlos se da cuenta de que hay esa chispa De que ellos son personas, criaturas que piensan Y pues esto le crea también a él un gran conflicto Mientras huye tratando de salvar la vida En embargo para su mala suerte es capturado y llevado a otro lado Donde en apariencia se nos muestra que es como una especie de laboratorio Donde estudian a los seres humanos Aquí para su mala suerte él no podrá comunicarse con los simios Porque ellos tienen un idioma diferente Y como está desnudo para los simios él es uno más Uno de estos animales porque para ellos es animales Entonces con todo esto en contra tendrá que buscar la manera de hacerse notar Ante los simios para que vean que él no es uno de estos animales Como ellos piensan Y también tendrá que ver la manera de sobrevivir Incluso de hasta escapar Y es lo único que les voy a contar de la novela Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó El planeta de los simios Así que pasemos a ello Y pues la verdad es que si me gustó bastante A diferencia de otros libros en los que yo ya había leído la película Creí que no me iba a llevar tantas sorpresas Y la verdad es que si terminé muy sorprendido por varias cosas Que yo no me esperaba que iban a ocurrir Porque son muy diferentes aquí en el libro A como los vi en la película Sin darles spoilers les voy a comentar un poco acerca de estas diferencias Creo que la más resaltable es la sociedad de los simios En la película viejita Incluso en la de Tim Burton La sociedad de los simios se ve como que muy antigua Se ve que como que todavía no se han desarrollado muy bien Y en el libro no En el libro los vemos que viven como en la actualidad No tienen camiones, carreteras, tienen tecnología Lo único que les hace falta es comenzar a estudiar el espacio Pero ya tienen satélites en su planeta Entonces está mucho más avanzada de la que vemos en las películas Otro aspecto muy diferente es que en las películas siempre Se supone que nos dejan en claro Que en esos planetas son los simios Los que gobiernan pero no dejan de tener como que esa mentalidad Tan atrasada debido a la época como están Nos dan a entender como que les falta desarrollarse Y aquí los vemos como seres muy pensantes Que analizan muy bien las cosas Y que no se dejan llevar por los instintos animales Que a lo mejor en el pasado tuvieron Se comportan más como nos comportaríamos nosotros Sin causar tanto daño como lo veíamos en las películas Entonces esa diplomacia fue una de las cosas Que me sorprendió bastante de la novela Y que no me esperaba Y otra cosa que también me gustó Y que me sorprendió mucho fue ver el final Porque el final del libro es muy diferente al de la versión viejita Me recordó mucho más al final de la película de Tim Burton Tiene un final más parecido a eso Aunque no es completamente igual Fue más parecido por lo que me gustó O sea fue una lectura en la que no fue tal cual Como yo lo vi en las películas Y sentí que estaba leyendo algo diferente Y me agradó mucho Y comentándoles todo esto a estas alturas Después de haber leído el libro La verdad me quedo con la novela La película viejita me gusta Y pues va a ser siempre una de las películas favoritas Pero sin duda alguna el libro lo supera demasiado Y muy bien dicho todo esto En cuanto a calificación al planeta de los simios Yo le terminé poniendo 5 estrellas La verdad muy bien ganada Fue una lectura que disfruté mucho El libro es demasiado cortito De esos libros en los que sufres y lamentas Que no sean más extensos Porque la verdad Pues no llegan ni a No pasan ni de las 220 páginas Entonces se te va súper rápido la lectura Y lo disfrutas bastante Si ustedes al igual que yo Son fanáticos de las películas Del planeta de los simios O les gusta La verdad les recomiendo mucho Que leanan la novela Porque va a ser una experiencia Completamente diferente Que bien vale la pena Muy bien amigos Así llegamos al final de este video Armamos y desarmamos juntos Esta reseña La cual espero y les haya gustado Y si ustedes ya leyeron el libro Me gustaría que me dejaran en la caja De comentarios su opinión al respecto Y así nada más que decir Me despido de ustedes Y los veo para la próxima Con otra reseña Cuídense y hasta la próxima Chao Te es familiar El concepto de evolución En su época Los humanos eran capaces De muchas cosas increíbles Podían volar Como vuelan las águilas Podían hablar Con océanos de por medio Pero ahora es Nuestro momento Y es Mi reino Vamos a aprender Los simios lo harán Yo aprenderé Aprenderé Y yo Conquistaré Según la leyenda Los simios y los humanos Convivían en armonía Aunque parezca imposible Porque la están Cazando Es más lista Que la mayoría Los ancianos No nos dijeron Todo Sobre este mundo Arrodillense Ante su rey Los simios Cazan Humanos Eso No está bien Unidos Morirán No Unidos Fuertes Jot蔑 Jotén Door Auto S Huanc Lo Quar Ch equ Quar 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 Gracias.